Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a la resolución de este ejercicio, en el cual vamos a calcular el pH de una base débil. Nos dicen lo siguiente, nos dicen que tenemos una disolución acuosa de amoníaco. Acordaros que el amoníaco es una base débil porque sale muchísimo. De concentración, 0,1 mol por litro a la menos 1. Vosotros ya sabéis que mol por litro a la menos 1 es lo mismo que mol partido litro. Y que mol partido litro es lo mismo que molalidad. Nos piden calcular la constante de basicidad del amoníaco, el grado de disociación del amoníaco y el pH de la disolución. Y para hacer esto, nos da la constante de acidez, que es 5,5 por 10 a la menos 10. Fijaos que la constante de acidez es del ion amonio. El ion amonio en efecto es un ácido porque cede un protón. Y el ion amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco. Entonces, si tenemos un ácido y una base y tenemos la constante de acidez, ¿cómo calculamos la constante de basicidad? Pues para calcular la constante de basicidad K sub B, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula que ya hemos visto y la hemos deducido además. Que es K sub A por K sub B es igual a K sub W, al producto iónico del agua. Y el producto iónico del agua, si os acordáis, vale 10 a la menos 14. ¿Tenemos más datos? Sí. Tenemos K sub A, que es 5,5 por 10 a la menos 10. Entonces, solo nos queda como incógnita K sub B, pues resolvemos. Introduzco los valores, despejo K sub B y ahora hacemos esta cuenta. Me he parado aquí porque quiero deciros cómo se hace esto en la calculadora, porque a veces os equivocáis. Esto hay que hacerlo, 10 a la menos 14, dividido entre, y en paréntesis, todo esto, eso es una opción. Y la otra opción es hacer 10 a la menos 14, entre 5,5 y entre 10 a la menos 10. Ahora os explico por qué. Estas son las dos opciones que tenéis. A veces os equivocáis porque hacéis 10 a la menos 14, entre 5,5 por 10 a la menos 10, sin paréntesis. Es decir, a veces lo hacéis así. Y esto está mal. La calculadora aquí entiende que este por 10 a la menos 10 significa que este valor está multiplicando arriba. Entonces así no se puede poner. Tenéis que ponerlo de una de estas dos maneras. Y haciéndolo así, K sub B da un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Y ya sabéis que además a las constantes no les ponemos unidades. Con lo cual el apartado A estaría terminado. Y vamos a hacer ahora el apartado B y C casi a la par. Aquí nos piden el grado de disociación alfa y aquí nos piden el pH. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como todos los ejercicios de cálculo de pH, lo que voy a hacer es poner la especie que reacciona con el agua. Voy a hacer la reacción. Tenemos el amoníaco que reacciona con el agua. El amoníaco, al ser una base, recibe un ión hidrógeno, es decir, un protón del agua. Se trata de una base débil porque lo sabemos, porque nos lo vamos a aprender, que el amoníaco es una base débil, porque sale mucho y porque nos dan una constante, nos da la constante de basicidad. Si nos dan una constante, sabemos que es débil. Por tanto, aquí vamos a poner una flecha en cada sentido, las flechas de equilibrio. Porque la reacción no va a estar completamente disociada, sino que va a quedar amoníaco en la disolución. Amoníaco que no ha reaccionado con el agua. Este ha recibido un protón, con lo cual se quedará como ión amonio, NH4 con carga positiva, y en disolución acuosa, entre moléculas de agua. Y las aguas que hayan perdido un ión hidrógeno se quedarán como OH-, también entre un montón de moléculas de H2O, con lo cual en disolución acuosa. ¿Vale? Ya tenemos la reacción. Y esta reacción decimos que tiene una constante. Y esa constante, si este compuesto es una base, será la constante de basicidad, que luego vamos a necesitar. Y que nos han hecho un favor pidiéndonoslo, porque ahora veréis cómo la vamos a utilizar. Perfecto. Entonces yo creo que ya vais viendo el ejercicio, si vais siguiendo la lista de reproducción de ácido-base enorme. Es decir, si habéis visto los vídeos previos. Nosotros lo que queremos al final es la concentración de OH-D. ¿Por qué la queremos? Porque con la concentración de OH en el equilibrio, lo que vamos a calcular es el POH. Y una vez conocido el POH, sabemos que pH más POH es igual a 14. Conociendo el POH, ya podríamos calcular el pH. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que hacer la tabla, la tabla de molaridad. Y voy a poner las cuatro columnas. Molaridad inicial, molaridad que reacciona, que se forma y en el equilibrio. Conforme vayáis haciendo el ejercicio, os vais a ir dando cuenta de que estas dos filas, las dos centrales, os las podéis saltar. Pero yo de momento las voy a poner. Entonces, molaridad inicial de amoníaco es 0,1. La del agua no la rellenamos, ya lo sabéis. Y de aquí no hay nada inicialmente. ¿Cuánto reacciona de amoníaco hasta alcanzar el equilibrio? Pues todo, no, todo no, porque no es una base fuerte. No va a reaccionar todo. Realmente no sabemos cuánto reacciona. Y a lo que no conocemos, pues lo vamos a llamar, por ejemplo, X. Va a reaccionar X hasta alcanzar el equilibrio. De estos dos no reaccionan porque no hay nada. Y vamos a ver cuántos se forman. De este no se forman, sino que reaccionan. Y de estos se van a formar los mismos que hayan reaccionado de este. Y me explico. Por la estetiometría de la reacción, se ha reaccionado uno de este, se han formado uno y uno de este, los mismos. Con lo cual, si me de reaccionar uno, reaccionan X. De estos se forman X y X. Perfecto. Y ahora en el equilibrio, habrá de amoníaco 0,1 menos los que hayan reaccionado. Y de estos dos, hay los que se forman X y X. Estamos diciendo que nosotros queremos la concentración de OH- en el equilibrio. Queremos este valor. Y sin embargo, no lo tenemos. Tenemos una X. Con lo cual, tenemos que calcularlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer planteando la ecuación de la constante de basicidad K sub P. Os la escribo. Pues ahora aquí, simplemente tenemos que rellenar datos. Vamos a ello. K sub P, lo hemos calculado, vale 1,8 por 10 a la menos 5. Esto es igual a la concentración de NH4 en el equilibrio, que es X, por la de OH-, que también es X, y dividido entre la de NH3, que es 0,1 menos X. Ahora aquí podemos hacer una cosa, que esto ya lo hemos hablado. Podemos dividir este valor, lo dividimos entre este de aquí. Y si sale un valor de 10 a la menos 3, del orden de 10 a la menos 3 o menor, es decir, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, lo que podemos hacer es despreciar esta X. Es decir, esta X no entra en la cuenta. En efecto, si hacéis esta cuenta, os sale un orden de 10 a la menos 3 o menor, y por tanto podemos despreciar esa X. Lo cual nos ayuda ahora a hacer la cuenta. Este 0,1 lo paso aquí multiplicando. Y ahora si hacéis la raíz cuadrada, nos sale que X es igual a 1,34 por 10 a la menos 3 y molar, porque estas X las estamos dando en molaridad. Perfecto. Esta X coincide con la concentración de OH en el equilibrio, con lo cual podemos calcular el POH y calcular así el pH. Vamos a hacerlo. El POH es igual a menos el logaritmo de OH menos, como decimos, que esa concentración de OH menos, mucho ojo, porque hay que ponerla en paréntesis en la calculadora, si no, no sale bien. Entonces, al final, POH sale redondeando 2,9. Pero a nosotros no nos piden el POH, nos piden el pH. Y nosotros sabemos que pH más POH es igual a 14. Pues vamos a hacerlo. Ya tenemos el pH, tenemos el apartado C, que además vemos que podría estar bien, porque esta es una base, y por tanto el pH tiene que ser mayor que 7. Perfecto. Y nos vamos con el apartado B, que nos lo hemos saltado, que nos piden el grado de disociación. El grado de disociación, como hemos visto en otros ejercicios, es la molaridad que reacciona entre la molaridad inicial. Y si lo queremos dar en porcentaje, lo multiplicaremos ese valor por 100. Conocemos el valor de X, que nos ha salido 1,34 por 10 a la menos 3. Dividido entre 0,1 y multiplicado por 100. Esto nos sale 1,34 por 100. Ese va a ser el valor del grado de disociación. Y ahora os explico qué significa. Esto significa que por cada 100 moles que haya iniciales, si nosotros hubiéramos añadido 100 moles de amoníaco, hubieran reaccionado, es decir, hubieran tomado protones, protones, solo 1,34. De cada 100, 1,34 habría reaccionado para formar ión amonio e ión hidróxilo. Vale, chicos, pues hasta aquí el ejercicio de cálculo de pH de una base débil. Y voy a explicar un poco qué hemos hecho. Lo que hemos hecho es calcular K sub B, porque no nos lo daban. Y para hacer el equilibrio de una base, voy a necesitar K sub B, no K sub A, sino K de la base, porque esta es una base. ¿Qué hemos hecho? Hemos planteado la tabla para hallar al final la concentración de OH-. Y esta concentración la hemos podido calcular aplicando la fórmula de la constante de basicidad. De modo que, conocido la concentración de OH-, hemos podido conocer el POH y sabiendo el POH hemos calculado el pH. Y ahora, para la disociación, simplemente será lo que ha reaccionado entre lo que hay inicialmente, multiplicado por 100, si lo damos en porcentaje. Perfecto, chicos, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el video